Y se aburrieron no solamente este tema, sino también la seguridad en sí de Santo Domingo, Tehuantepec. Pedimos y en el cual también agradezco porque se nos fue concedida también, fue un parte de los acuerdos, aún más presencia de policía estatal aquí en el municipio que no la veíamos.